Marcos 14 Marcos 14 del 53 al 65 14 del 53 al 65 Marcos 14 del 53 al 65 dice Jesús ante el concilio trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado como salvo a ciles calentándose al fuego y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte pero no lo hallaran porque muchos decían falso testimonio contra Él más sus testimonios no concordaban entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra Él diciendo nosotros hemos oído decir yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano pero aún así concordaban en el testimonio no concordaban aún así concordaban en el testimonio entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo no respondes nada que testifican estos contra ti más Él callaba y nada respondía el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo eres tú el Cristo el Hijo del Bendito y Jesús le dijo yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgando su vestidura dijo que más necesidad tenemos de testigos habéis oído la blasfemia que os parece que os parece y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza y los salvaciles le daban de profetas el hermano Alga nos va a compartir la palabra del día de hoy gracias a Dios hermanos que continuamos con estos pasajes bíblicos del libro de Marcos vamos a dar inicio con una oración Padre bendito le damos gracias esta mañana porque nos permite seguir escondiando tu palabra Padre conociendo los días previos a la muerte de nuestro Señor Jesús Padre permite que en este mensaje que he preparado vaya enseñanza para nosotros Padre para saber conocer a detalle Padre justamente todas las situaciones que se vieron en torno a esta vivencia esta experiencia que hace nuestro Señor Jesús Padre quédate con nosotros quita cualquier distractor Padre y permite que cada uno recibamos el mensaje Padre que necesitamos en el día de hoy Padre gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús Amén Amén hermanos y bueno pues este mensaje mi hermano como que le puso el último error de la justicia justamente con todo lo que implicaba y hemos estado viendo mis hermanos de verdad que es importante quizás ver esos detalles pequeños detalles que hubo porque muchas veces lo vemos pero muy muy superficialmente entonces cada vez vamos avanzando más y pronto llegaremos al momento más crucial de la vida de Jesús y que a pesar de que se trate de ciertos capítulos de Marcos los relatos que hemos visto mis hermanos con lujo de detalle los ríos previos a la traición arresto juicio condenación muerte y resurrección del hijo del hombre han sido muy interesantes y de relevante trascendencia en la historia del mundo no nada más para los cristianos sino que en el mundo ha sido muy muy importante dice el versículo 53 de este capítulo trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todas las los principales sacerdotes y los anuncios y los anuncios perdón y los escribas bueno inmediatamente después de que Jesús fuera arrestado comenzó el juicio que se llevaría a la muerte Marcos va a detallar que fue buscado primeramente por las autoridades judías y luego por las romanas la mayor razón para este doble proceso la debemos encontrar en el hecho de que aunque el Sanedrín si saben del Sanedrín un estado donato el Sanedrín que es un consejo de líderes religiosos mis hermanos o tribunal supremo del pueblo judío tenía la firme intención de aplicar a Jesús la pena de muerte sin embargo al tratarse de un país ocupado por los romanos ellos tenían autoridad para ajustar asuntos relacionados con la religión así es que no les permitía ejercer la pena capital o sea la pena de muerte veamos lo que nos dice en paralelo a este tema Juan 18 31 entonces les dijo Pilato tomadme vosotros y juzgadme según nuestra ley y los judíos le dijeron a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie por esta causa fue necesario que después de ser juzgado que juzgó los judíos el caso fuera remitido ante Pilato el gobernador humano de funciones para que confirmara y ejecutara la sentencia o sea como decimos aquí nosotros se estaban echando la piedrita hermanos esta situación fue determinante a la hora de formular una acusación contra Jesús los judíos sabían que Pilato no condenaría a muerte a una persona porque no respetara el día de reposo no guardara sus tradiciones o sea es el pretexto las situaciones que estaban atentumiendo ellos o sea o no guardar el día de reposo o no guardar sus tradiciones o tuviera puntos de vista diferentes a los de ellos en asuntos como el divorcio la resurrección de los muertos o incluso porque no se sujetara a la autoridad espiritual del sangre muchos muchos de estos temas habían sido verdaderas razones por las que Jesús había tenido fuertes controversias ya lo hemos visto las controversias que tuvo con todos los escribas con todos los variceos con toda la gente que estaba en contra de Jesús así que a lo largo de todo su ministerio estuvo pasando por estas cuestiones pero nada de esto sería tenido en cuenta por un tribunal humano así es que desarrollaron su acusación en otra línea de argumentación diferente diciendo o acusándole por su pretensión de ser un mesías algo que Jesús no tardó en confirmar a través de lo que sucedería después hermanos seguramente pensaron que podrían encontrar alguna prueba que sirviera para demostrar a Pilato la gravedad del caso por ejemplo la entrada que Jesús había hecho en Jerusalén una semana antes cuando la multitud ya la hemos mencionado también en otras ocasiones pero volvemos a hablar al tema como lo recibieron a Jesús lo aclamaba como aquel que le den nombre del Señor a establecer el reino de David quizás también tenían un conflicto con sus intervenciones en el templo reivindicando su plena autoridad mesiánica dentro de ese lugar y las constantes muestras de simpatía con que muchos en el pueblo lo recibían lo vimos anteriormente en Martins 11 9 10 que dice y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo Osana bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el reino de nuestro padre David que viene Osana en las alturas evidentemente estas cosas habían despertado las alarmas las alertas de los dirigentes judíos que venían que veían en Jesús a quien no podía controlar y que además hacía peligrar su poder dominante pero la cuestión era si todo esto se veía para convencer a Pilato acerca de la peligrosidad de Jesús y de la veniencia de Valdar así es que el Sanedrín se reunió en esa misma noche ya avanzada la hora con el fin de liberar sobre el caso y en esta misma mañana piensen los hermanos poder presentar el asunto ante Pilato de forma consensual hermanos después de tantas situaciones en torno a Jesús por primera vez Jesús se encontró ante el Sanedrín que se había reunido con carácter de urgencia para juzgarle de manera paralela del Evangelio de Juan 1813 y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás que era sumo sacerdote de aquel año así es que mientras duraba este primer interrogatorio hubo tiempo hubo tiempo para que se fueran rendiendo el resto de los tiempos el consejo que dadas las circunstancias tuvieron que acudir a altas horas de la fechocera un tema urgente pero lo querían hacer como dicen por abajo del agua es algo intrigante y me pregunto ¿por qué tanta agencia para acabar con Jesús? ¿por qué se oponían con tanta fuerza a aceptar que Jesús era el Mesías? la razón no la podía pasar en la falta de suficientes credenciales puesto que de hecho Jesús toda su vida y ministerio había sido un cumplimiento un cumplimiento fiel exacto de lo que el Antiguo Testamento había predicho acerca de lo que se había dicho antes y todos sabemos que el pueblo estaba variado de su autoridad sabiduría y de su poder la razón era evidente mis hermanos parecería un machiste de la historia pero es real a los judíos se les presentaba un gran problema la llegada de Jesús a ellos no les interesaba que se cumplieran las profecías eso era lo que menos les interesaba a ellos no les interesaba que vinieran el Mesías porque esto generaría una serie de cambios muy profundos en su vida religiosa y social de la nación que sin lugar a dudas acabaría con sus privilegios por supuesto porque a pesar de que no les agradaba estar bajo el yugo romano en realidad tampoco la estaban pasando muy mal al fin y al cabo gozaban un gran prestigio social dentro del pueblo que obtenían cuantiosos ingresos en la administración del templo y la religión o sea como que por ahí está pasando esto en algún momento de la historia de nuestro país estamos tratando de mantener el poder así es que por supuesto que en su mente giraba la idea de que reconocer a Jesús como el Mesías le llevaría inevitablemente a un enfrentamiento por el imperio romano lo que según ellos implicaba la destrucción de la nación judía dice Juan 11 49 50 entonces Caifás uno de ellos sumo sacerdote de aquel año les dijo vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca aunque su mayor preocupación era la parte de su propia posición del liderazgo y lo que estaba fuera de toda duda es que Jesús estaba en contra de que se siguiera usando la religión en su propio beneficio así que aunque todos ellos manifestaban su deseo de que viviera el Mesías en realidad este mundo a este mundo le gustaba tal y como estaba como decimos estaban en su zona de confort y en todo caso lo único que quitarían sería la molesta presencia de los romanos por todo esto Jesús significaba para ellos un estorno un obstáculo para seguir disfrutando de su propia posición es lamentable que ya desde esa época hermanos muchos líderes religiosos anteponen sus deseos mezquinos y modiciosos por encima de lo que es el significado de ser un siervo fiel leal íntegro y honesto lamento reconocer que muchos han caído en la tentación de ser seducidos por el poder y los beneficios económicos y aunque es sencillo juzgar la conducta de los antiguos líderes del judaísmo también debemos preguntarnos si muchos de los creyentes en nuestro tiempo que dicen desear la segunda vida de los días realmente lo espera en mi corazón o por el contrario este mundo ya está adaptado a vivir con todos los problemas de la actualidad con las comodidades con los inconvenientes pero así estamos bien no tenemos problema debemos estar conscientes de que muchos hombres del tiempo presente incluidos algunos cristianos están experimentando ciertas incomodidades en la vida no obstante la soportan y esta situación me genera la pregunta realmente estas personas desean el ingreso de Jesús a la tierra saben que habrá cambios muy importantes en el mundo lo cierto es que viendo el aprecio de muchos creyentes al mundo parecería que no tienen mucha prisa para que el Señor regrese tal parece que la forma de pensar hoy en día es que será muy bueno ir al cielo con el Señor pero no hay prisa no tengo prisa porque en este mundo tampoco se está tan mal los gobernantes judíos se dieron cuenta con claridad de los cambios radicales de la caída de decías lo que traería también y pues el rechazo que hacían y tal vez que en algunos de nosotros quizás no hemos caído en cuenta suficientemente de lo que va a suponer nuestro traslado al cielo el paso de la vida por la tierra es un buen momento para prepararnos para la eternidad porque va a haber un cambio y va a ser un cambio muy importante hermanos para que el cambio no resulte demasiado brusco dicho de otra forma aprendamos a vivir y depender de Dios totalmente sentir su esencia y presencia apasionarnos por él en cuanto al proceso que se describe en estos textos hay que decir que fue un simulacro de principio a fin pues no tenía otra finalidad que dar la apariencia de legalidad a un crimen ya predetecutado lo que está sucediendo también en muchas mortes en muchos lugares dentro de nuestra nación en otros países que encarcelan a la gente porque son los opositores y luego aparecen muertos o luego también pequeñitas que son abusadas y de pronto el juez saca una ley que tenían escondida por debajo de la constitución para poder liberar a un depredador sexual es increíble las cosas que vemos de verdad que es complejo este tema hermanos no casualidades todo está preparado para cometer el último error de la justicia para comenzar antes de que el San Emil le juzgara ya había acordado la muerte de Jesús como lo vimos en Marcos 14 uno que dice dos días después era la Pascua y la fiesta de los padres y de la duda y buscaba a los principales sacerdotes y los escribas como aprender por engaño y por matarla y para leer en Juan 11 y 51 dice así que desde aquel día acordaron matarla recordemos y se me viene a la mente porque siempre me gusta investigar que Jesús puede vivir con 30 monedas de plata dicen que en aquella época 30 monedas de plata equivalían a 4 meses de sueldo más o menos o incluso el precio de un esclavo imaginen nada más y el arrepentimiento de este hombre fue las tiró las aventó y después se fue al carro hermano no hubo casualidad así es que en otra instancia el juicio se desarrolló con una precipitación inusual en realidad no era normal pero ir a todo el salerín a las horas de la noche para juzgar a un detenido y menos en la noche del festejo de la paz que imaginen nada más era un tema complejo porque ellos respetaban muchos sus festejos así es que cuando se hacía este tipo de cosas era muy difícil que se pudieran reunir cuando tenían reunión para ese tipo de situaciones familiares el Sanedín estaba preocupado porque estaba actuando de noche con rapidez por temor a las posibles reacciones incontroladas de momento estos líderes debieron pensar que la mejor forma de cumplir sus malvados planes consistía presentar a Jesús esa misma mañana de Pilato como reo convicto sorprendiendo hacia el pueblo para que no tuviera tiempo de reaccionar además los gobernantes harían la reprobación que sentiría el pueblo al ver al Mesías atado ante el gobernador romano imaginen hermanos este cedera totalmente incompatible con la idea popular del Mesías entonces hay muchas cosas que se hacen en lo oscurito como el jueves que invitaron en pagación nacional nadie se dio cuenta y al otro día estaba totalmente en la zona así que todo esto se hizo con una rapidez excepcional que de ninguna manera podía garantizar al menos un poco de justicia debemos de considerar que en menos de 24 horas Jesús fue arrestado interrogado por el sumo sacerdote juzgado por el salegrín interrogado por Pilato y Herodes y finalmente sentenciado a la muerte como sabemos la historia de este terrible acontecimiento nos cuenta que Jesús fue llevado fuera de la ciudad hasta un lugar llamado Búlcota crucificado y muerto tres horas después de que se hizo con eso ahora vamos al versículo 54 que dice Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote estaba sentado con los arcoaciles calentándose a fuego este texto que introduce Marco sirve para prepararnos a la siguiente escena que veremos próximamente cuando el apóstol negó a Jesús tres veces recordamos que la última vez que supimos algo de Pedro fue durante el arresto de Jesús cuando él junto con los otros discípulos le abandonaron y huyeron debería haber servido para que reconociera su debilidad y no se hubiera vuelto a exponer a un nuevo fracaso seguro sin embargo Pedro no era ese tipo de personas así que siguió a Jesús de lejos observando como era conducido hasta la casa de Pedro vemos en este texto que luego aprovechando la amistad de Juan con el sumo sacerdote logró entrar hasta el mismo patio de su casa y ahí se sentó con los aguaciles y se calentaban al pueblo según menciona Pedro las razones por las que Pedro siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote con el evidente peligro esto implicaba no las podemos saber con seguridad pero pensemos en que tal vez fue llevado simplemente por la curiosidad o quizás deseaba justificarlo en todos los hablar de la que había hecho a Jesús o que realmente amaba al maestro y quería estar cerca de él en ese momento lo más probable es que tuviera un poco de todo esto un poquito de todas estas situaciones por las cuales ahí estaba Pedro pero sea como fuere su conducta fue muy imprudente comenzó mezclando se piden sin los hermanos con malas compañías como si fuera uno de ellos y terminó entrando en la tentación y negando a Jesús hermanos así pasa en el tiempo actual dice un dicho popular y lo conocemos todos el que anda con lobos aprende a odiar así es que los creyentes debían de ser selectivos al entablar amistad selectivos a los lugares a los que asistían los que selectivos en las cuestiones actualmente también lo aportamos en lo que leemos escuchamos en las imágenes que vemos mis hermanos no todo lo que ofrece hoy la humanidad está aprobado por el Señor y lo mismo sucedió en el mismo entonces no todo lo que había alrededor de aquellos hombres de esa época era nuevo dice el versículo 55 y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte pero no la hallaban no la encontraban ahora volvemos nuevamente al juicio contra Jesús y vemos que el concilio seguía empeñado en guardar las apariencias y presentar el proceso judicial como correcto y legado no obstante volvemos a ver otra irregularidad más habían detenido a Jesús con la intención de mandarlo pero no contaban con la acusación específica ni tampoco con testigos que pudieran avalar esto así que se convirtió en una situación muy grave así que en sus esfuerzos por mostrarle políticamente correctos por guardar la ley y no verse avanzados habían dejado de lado la ley no olvidemos hermanos que debían haber sido testigos quienes hubieran llevado a acusado ante el tribunal para ser juzgados o sea testigos que sí testificaron totalmente contra Jesús y era la obligación del mismo para proteger los intereses del pisionero en todo lo posible es como dicen los abogados o los testigos de cargo o gente que pueda testificar y contra ti hoy en día si agarran a un batero que me robó la batería y yo me desaparece y no voy a tenerse una acusación contra él lo suelta entonces era sucediendo exactamente lo mismo tenían a Jesús ahí pero no había testigos en contra entonces no sabían qué hacer estos hombres de Sanedrín con esta situación así que no no tenían las bases el evangelista Marcos nos dice que tenían un problema porque estaban buscando testimonio contra Jesús pero por más que se esforzaron no lo encontraban todo esto habría sido distinto si hubieran buscado un testimonio a favor de Jesús porque Sanedrín rápidamente habría conseguido cientos de personas de toda clase que habrían testificado a favor de Jesús o sea si hubieran buscado él quien le echara la mano vamos a decirlo así coloquialmente Jesús testigos que le dijera oye pues vi que yo no he hecho eso y que más bien he hecho cosas buenas positivas pues sobrarían las personas imaginen hermanos la Biblia nos habla sobre algunos casos en particular de aquellos que fueron sanados justamente por Jesús no obstante fueron cientos de hombres y mujeres que sufrían de lepra de parálisis de ceguera de sordera o enfermedades mentales o demoníacas que hubieran estado dispuestos a testificar a favor de Jesucristo muchos otros hombres resucitados Jesús multiplicó panes y peces para dar de comer a mujeres calmó tempestades pero el tribunal judío no estaba buscando la verdad sobre Jesús sino simplemente la forma de condenarlo y desgraciadamente al paso del tiempo no ha cambiado la actitud de las personas que prefieren escuchar cualquier crítica infundada contra el Señor en lugar de considerar la abundante evidencia que hay a su favor y todo con la fridad de poder mantenerse en su credibilidad es irónico a mis hermanos pero todo lo anterior engrandece aún más a Jesús solo su gracia y su amor le pudieron llevar a someterse a un juicio tan injusto y humillante aquel que nunca había pecado estaba siendo ofusado por hombres perversos nada más y nada menos que Anás Caifás Pilato y Dios hombres todos ellos un expediente muy sucio un expediente y un pasado muy complejo continuamos en el siguiente pasaje en el versículo 56 que dice porque muchos decían falsos testimonios contra él mas sus testimonios no comportaron a la dificultad y evidentemente de encontrar testigos contra Jesús se unía ahora el hecho de que los que se presentaban eran falsos y además no comportaban esos testimonios según la ley del antiguo testamento un tema delicado era cuando una persona daba cuatro falsos testimonios y ahorita no puedo decir por qué con la intención de condenar a un impicente dice fíjense cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él entonces los dos lindigantes se presentaran delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días y los jueces lo dirían bien y si aquel testigo fíjense resultara falso y hubiera acusado falsamente a su hermano entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio o sea si tú decías una mentira en contra de alguien te la aplicaban a ti si te detectaban así es que hermanos los principales sacerdotes en el cargo eran responsables de castigar esto pero la injusticia en el caso de Jesús prevalecía una vez más y después de que los falsos testigos sufrieran alguna pena los sacerdotes no tuvieron ningún reparo en seguir escuchando lo que ellos sabían que eran mentiras por entreír que parezca aquellos que debían haber sido guardianes de la justicia y la paz eran precisamente quienes se encargaron de corromperlas y violarlas cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia mis hermanos así es que así es que cualquier parecido es una situación muy compleja de mis hermanos para empezar en aquella ocasión así que así que hermanos los principales sacerdotes en el cargo eran responsables de castigar esto no olvidemos hermanos que el señor nos advirtió también a nosotros de que seríamos acusados falsamente con el fin de marcharnos con el testimonio lo dice Mateo 5,11,12 bienaventurados sois cuando por mi causa optituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mentir gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros y el salvo 122 dice vibra mi alma oh Jehová del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta las mentiras y las falsas acusaciones son las armas paulitas de Satanás mis hermanos eso ya lo hemos mencionado también anteriormente han utilizado en todo tiempo y en toda época para agredir para mentir para engañar y no cabe duda de que a todos nos duele cuando escuchamos como se nos alinean falsamente pero no debemos olvidarnos hermanos que también nuestro maestro sufrió estas mismas cosas y nos puede consolar él nos puede consolar en distintas situaciones continuando finalmente encontraron algunos falsos estilos que presentaban una acusación contra Jesús aunque para ello tuvieron por supuesto que distorsionar sus palabras dice en versículo 58 nosotros hemos oído decir yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días se dedicaré otro hecho sin mano para empezar en aquella ocasión el señor estaba refiriendo a su propio cuerpo como el templo además no estaba diciendo que él fuera a destruirlo sino que anunció de forma profética lo que ellos se disponían a cumplir en ese mismo momento que iban a matarle y cuando más adelante le dijo que en tres días no levantaría se estaba refiriendo justamente como sabemos a su propia resurrección y no a la retrofección de la edición como tal del templo quedando claro por lo tanto que los testigos no citaron las palabras textualmente ni tampoco habían entendido lo que estaban haciendo pero lo que estaban haciendo era utilizar una táctica frecuente en Satanás mis hermanos les clara mentira por la verdad esto siempre resulta un asunto mucho más difícil de compartir en cualquier caso aunque una posición de este tipo llegara a prosperar seguramente encontraron cierto apoyo entre los judíos si lograran justamente mis hermanos mostrar a Jesús como alguien que pretendía destruir su lugar sagrado o sea entendieron todas las cosas ellos pensaban que estaba refiriendo difícil ya sabemos que no fue así entonces dice Hechos 6 12 14 ya lo vimos en su momento también y se alimentaron al pueblo a los ancianos y a los escribas y arrepiéndola arrebataron y le cajeron un cuchillo y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras más contra este lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar que cambiará las costumbres que nos dio Moisés dice el versículo 59 pero ni aún así concordaba con el testimonio todo era inútil nada de lo que había planeado serviría para condenar a la pena de más sino Jesús además en un caso así tampoco faltarían discípulos de Jesús que pudieran rechazar una acusación así dado las circunstancias hermanos no hubo necesidad de llegar a este punto porque los mismos testigos no lograron ponerse de acuerdo para presentar un testimonio concordante en este punto la reacción lógica de Sanerín había sido de soltar a Jesús libre de cargos eso hubiera sido lo más fácil pero en aquella noche toda la hostilidad del hombre y el poder del infierno se habían unido contra el Señor y nada los detendría hasta conseguir su malvado propósito que no era otro que el de dar la muerte a Jesús ante esta situación en el versículo 60 dice entonces el sumo sacerdote levantándose en medio le preguntó a Jesús diciendo no respondes nada ¿qué testifica en este escenario? mientras que el Sanedrín buscaba la forma de acusarle a Jesús él callaba ¿por qué el Señor que tantas veces había silenciado a sus oponentes ahora guardaba silencio? una de las razones por las que no contestaba era ¿por qué él sabía que se hallaba ante el proceso ilegal y haber participado en él habría implicado un legítimismo o sea como que darle legitimidad a los hermanos en otro contexto no le tocaba al acusar o poner orden en el testimonio contra el doctorio de los falsos testigos y además no tenía ninguna utilidad intentar explicar las cosas en detalle ni ofrecer defensa alguna puesto que en realidad ellos no estaban empeñados en buscar motivos para condenar la muerte ninguna otra cosa les interesaba y algo muy importante que no debemos pasar por algo mis hermanos ni olvidar es que él había aceptado beber la mala copa que su padre le había dado y lo hacía sin quejarse sin murmurar y por último una vez más se cumplía lo que él estaba manifestando en la escritura dice Isaías 53 7 angustiado y afligido no abrió la boca como cordero fue llevado a verdadero y como oveja delante de sus trasquiladores enudeció y no abrió su boca cuando más tarde fue juzgado por Pilato mantuvo la misma actitud lo que le dejó maravillado al gobernador romano y es que había una dignidad evidente en este silencio hermanos esta es una gran lección y seguramente debemos aprender mucho de la actitud de nuestro señor Jesús como nos encontremos en situaciones similares en las que somos infamados y atacados realmente y vemos lo que nos dice primera de Pedro 2.21-23 pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual nos hizo se hizo pecado el cual no hizo pecado ni se halló engañando su boca quien cuando la maldición no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa a que juzga justamente actuando justamente como en su momento los cuestionamientos siguieron vemos que nos dice en el versículo 61 más él callaba y nada respondía el sumo sacerdote se volvió a preguntar y le dijo ¿eres tú el Cristo el Hijo del Bendito? ante la posibilidad del tribunal de citar contra que su una ocasión precisa pasada el testimonio de varios testigos solventes el sumo sacerdote comenzó a impacientarse viendo que todos sus planes se venían a malograr así que finalmente él mismo se levantó y se lanzó contra Jesús en su crecimiento absolutamente ilegal forzar al reo a impulsarse a sí mismo de acuerdo al pasaje de Mateo 26 63 el sumo sacerdote utilizó el más solemne de los fundamentos conocidos más que Jesús callaba entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios que viente que no digas si eres tú el Cristo el Hijo de Dios ante esto Cristo estaba obligado a contestar hermanos es muy importante que observemos la pregunta puntual que el sumo sacerdote le hizo a Jesús eres tú el Cristo el Hijo del Bendito al hacerlo no podemos menos que recordar la pregunta que Jesús mismo había hecho en el templo acerca de quién era el Hijo de Dios como lo vimos en Marcos 12 35-37 ya anteriormente enseñando Jesús en el templo decía como dicen los esquivas que el Cristo es el Hijo de David porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies David mismo le llamó Señor como pues es su Hijo y gran y cujú del pueblo le oía de buena gana hermanos ellos decían que era el Hijo de David pero el Señor les mostró por medio de las Escrituras que también era Hijo de Dios porque de otra manera David no le llamaría Señor seguro que el sumo sacerdote era conocedor de este incidente y ahora él formulaba su pregunta no solo quería saber si Jesús era el Cristo sino lo era en el sentido en que él mismo había enseñado en el templo es decir si era el Hijo de Dios o Hijo de Dios no debemos olvidar no debemos olvidar que para un judío ser Hijo de Dios y que valía ser Dios Juan 5.18 dice por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaban el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios hermanos es importante tener en cuenta esto porque en nuestra cultura decimos que alguien es Hijo de Dios lo que interpretamos inmediatamente es que ha sido engendrado por él pero entre los judíos el sentido que lo utilizaban era diferente y servía para expresar justamente que participaban participaban de la misma naturaleza por lo tanto cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús si era el Hijo del Bendito lo que quería saber era si él la llamaba ser Dios continuamos en el versículo 62-64 y Jesús le dijo yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viviendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgando su vestidura dijo que más necesidad tenemos de vestidos habéis oído la blasfemia que os parece y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte Jesús Jesús rompió por fin su silencio para hacer una declaración oficial ante el Sanedir el máximo órgano del gobierno de la nación judía afirmando de forma clara y directa que él era el Mesías el Hijo de Dios después de esto volvió a guardar silencio hasta que Pilato le hizo una pregunta similar a lo que volvió a estar del mismo ojo dice Marcos 2 15 2-2 Pilato le preguntó ¿eres tú el rey de los judíos respondiendo le dijo tú lo dices? de esta manera el mismo señor le facilitó la declaración que necesitaba para condenarlo de otro modo el tribunal había venido para cumplir la obra documentada por su padre y mostraba así su determinación de llevarlo a cabo algunos dicen que Jesús nunca dijo que él era Dios que esa fue una de las ideas de la iglesia cristiana y que se inventó tiempo después pero que Jesús nunca afirmó la iglesia pero quienes piensan así olvidan que Jesús fue precisamente porque él afirmó ser Dios que le crucificaron pero Jesús solo se concretó afirmar que él era el decías también añadió a su declaración una policía que encontramos en Daniel que confirmaba aún más claramente su naturaleza de Dios veamos lo que nos dice Daniel 7-13-14 miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido Jesús estaba reivindicando de este modo su derecho a sentarse a la diestra de Dios Salmo 110-1 dice Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies también vemos en Hechos 1-3 a quienes también después de haber agradecido se presentó vivo con muchas pruebas inunditables apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios que otro ser en el universo mis hermanos sería invitado por Dios a sentarse en su trono si Jesús solo sería invitado por Dios a sentarse en ese trono divino si Jesús solo era un hombre o un ángel muy ocupado como algunos creen de ninguna manera mis hermanos tendría la dignidad suficiente para ocupar ese trono de Dios pero no obstante en el libro del apocalipsis vemos a Jesús el cordero que fue en un lado ocupando la diestra del trono de las almas Jesús anunció que volvería por poder para juzgar a uno y establecer su reino de forma definitiva en este mundo por el momento el malvado y el corrupto Pedro era quien estaba juzgando a Jesús pero llegaría el momento en que los papeles se invertirían y él mismo junto con el saledrín serían juzgados por el juez supremo es interesante ver mis hermanos que aunque la perspectiva de la cruz era eminente sin embargo el Señor andaba con la plena confianza en su triunfo definitivo de hecho su pasión sería el comienzo de la exaltación y no olvidemos que también para nosotros la heredificación con la cruz es el camino a la gloria dice Romanos 8 17 y si hijos también herederos herederos de Dios y tu herederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados hermanos en este momento podemos imaginar la satisfacción de Caipás cuando Jesús declaró ser Mesías delante de todo por fin tenían una acusación que podía presentar ante Pilato para conseguir justamente la coincidición de Jesús ellos sabían que el gobernador romano se podría postrar indiferente a cuestiones relacionadas con la práctica de la religión judía pero de ninguna manera podía ignorar las pretensiones de alguien que reclamaba un trono más tarde los mismos judíos se encargaron de recordárselo a Pilato cuando éste hacía intentos desesperados por liberar a Jesús paralelo a este mensaje dice Juan 19-12 desde entonces procuraba a Pilato soltarle pero los judíos daban voces diciendo si a éste sueltas no eres amigo de César todo lo que se hace reír a César se ocurre fue entonces cuando Caipás se volvió hacia el resto de esa alegría exclamando con una expresión de triunfo que más necesidad tenemos de testigos habéis oído la blasfemia que os parece y mientras decía esto hizo una dramática actuación rasgando su vestidura como señal de un supuesto agravio por lo que acababa de oír en la boca de Jesús hermanos en realidad el sumo sacerdote Caifás era un auténtico hipócrita que lejos de estar indignado por lo que Jesús dijo sentía la más profunda de las alegrías porque por fin tenía el testimonio que había estado espeluzcando y esperando por tanto tiempo en cualquier caso resulta dramática la confrontación entre Caifás y el sumo sacerdote de Israel y el Cristo nuestro sumo sacerdote en el cielo según el orden de Bicedec en Hebreos 5 6 9 dice perdón no lo tengo notado en el libro de Hebreos 5 6 9 11 y Salmo 114 el incidente sirve para ilustrar las grandes diferencias entre ambos ahora bien notemos que la acusación puntual contra Jesús fue la de Plasfemo como ya hemos visto Jesús se atribuía con toda claridad una posición de igualdad con Dios para el Sanedrín resultaba inadmisible que un sencillo carpintero de Galilea acelerara ser Dios esto era una clara pasteña en el sentido más grave puesto que había pretendido para ser prerrogativas que solo pertenecían a Dios por lo tanto Jesús no fue condenado a morir en la luz por algún pecado o delito que hubiera cometido sino únicamente por su afirmación de ser Dios y el sumo sacerdote de Israel junto con todo el concilio había determinado que era un blasfemo mentiroso y en este punto debemos de reflexionar sobre la importancia de lo que estaba escribiendo Marco nos ha presentado a Cristo como el Cordero Pascual que nos libra de la ira de Dios y según la ley del Antiguo Testamento antes de matar al Cordero de la Pascua era necesario verificar justamente que el animal no tuviera ningún defecto de acuerdo a Éxodo 12 5 como se hacía antes de los rituales de los hermanos el animal será sin defecto mancha un macho de un año lo tomasteis de las ovejas o de las cabras así que si Jesús era un blasfemo tal y como afirmó el Sanedrín su sacrificio no serviría de nada todo esto nos enfrenta por lo tanto con la cuestión fundamental que Marcos ha estado abordando en los raros del Evangelio ¿quién es Jesús? hermanos ante esta situación si Jesús vivió en un asunto tan importante como este afirmando que era Dios cuando solo era hombre entonces tendríamos que admitir que él era un engañador e impostor incluso un loco en este caso podríamos entender la multiplicación del Sanedrín por las consecuencias que sus pretensiones podrían ocasionar a toda la nación no debemos olvidar en aquellos días cada vez que se levantaba un nuevo mesías en Israel siempre terminaba en una auténtica matanza al respecto Hechos 5 36 37 nos dice porque antes de estos días se levantaron deudas diciendo que era alguien a este se unió un número de 400 hombres pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada después de este se levantó Judas en Galileo en los días de censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos pareció pereció también y todos los que le obedecían fueron dispersados entonces de hecho como ya hemos explicado esto era lo que Caifás pensaba que ocurría si Jesús seguía adelante con sus planes o sea matando al que se decía Mesías iban a dispersarse y jamás se iban a recordar estas situaciones entonces estaba Jesús mintiendo sobre este asunto mis hermanos al final esta pregunta es la que divide a lo que divide a lo que si Jesús no era Dios tan como él entonces no era un buen hombre si no es un mentiroso un impostor incluso hasta peligroso y desequilibrado como mencionamos pero si por el contrario era verdaderamente Dios lo que aquel tribunal hizo de la humildad la conoció matar desaparecer finalmente solo quedan estas dos opciones o Jesús era el impostor digno de muerte o es el hijo de Dios a quien debemos obediencia y sumisión si era un blasfemo su sacrificio nunca podrá salvar a la humanidad pero si era el Mesías divino entonces todo aquel que confíe en él encontrará perdón para sus pecados desafortunadamente el tribunal judío no se detuvo ni un momento a probar si la afirmación de Jesús era verdadera sino que inmediatamente decidieron que era digno de muerte es normal que si un hombre cree que es Dios lo tratemos como un loco pero el caso de Jesús debiera haber sido tratado de otra forma mis hermanos sin embargo no fue así puesto que durante sus tres años del ministerio público había demostrado por medio de sus obras que él era mucho más que un simple hombre pero a ellos al igual que a muchas personas en nuestros días no les interesaba comprobar las evidencias que respaldaban las sorprendentes afirmaciones que Jesús hizo finalizamos este mensaje en el recículo 75 que dice y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle profetiza y los arboraciles le daban de bofetar inmediatamente después de su sentencia condenatoria el sabedrín nos dice este texto que los siervos del sumo sacerdote comenzaron a apropiar al señor que triste los hermanos que lamentable que duro escupiándole y burlándose de él realmente lo que hicieron fue invitar el ejemplo de los magistrados que les había dado sin ningún tipo de consideración aquellos hombres trataron al hijo de Dios de la forma más linda más brotesca la más brutal de que fueron capaces por fin lograron y se no algo que estaban buscando dar rienda suelta a su verdadero carácter vengativo cruel y sántico mientras el sanedrín les contemplaba dando su apropiación por un momento se sentían fuertes y le hicieron dar todo su desprecio y odios mientras se ensañaban con él así que durante el resto de la noche Jesús estuvo solo con estos guardas encudecidos que decidieron burlarse de él mientras pasaban las largas horas al amanecer sin lugar a dudas tan trato malicioso no era digno de un tribunal presidario pero por el venerable sumo sacerdote de Israel pero como ya hemos venido considerando nada de lo que ocurrió allí en esa en aquella noche estaba el carácter santo de Dios así que esto fue una situación pergonzosa para esos hombres mis hermanos una mancha realmente que daña la voluntad de Israel el último error de la justicia pero una vez más mis hermanos se cumplía lo que había sido profetizado en las escrituras en Isaías 56 dice di mi cuerpo a los heredores y mis mejillas a los que me besaban la barba no escondí mi rostro de huyas y disputos así es que sobre el horrible fondo mis hermanos de la perversidad del hombre caído destaca la gracia el amor y la dignidad de Dios hombre que había venido a salvar precisamente a sus enemigos que le maltrataban y acusaban falsamente concluimos este mensaje leyendo lo que nos dice Romano 5 710 ciertamente apenas morirá alguno por un gusto por todo pudiera ser que alguno osara morir por el hombre mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por el ser de los salvos de la ina porque el siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida vamos a dejar aquí este mensaje y posteriormente nuestro hermano continuará con el mismo puntos importantes a resaltar la codicia de los hombres no tiene límites mis hermanos para recibir una bendición la humanidad no ha empatizado con el sacrificio de Jesús la injusticia y mentiras llevaron a condenar a Jesús por la vida y finalmente Dios realmente de manera especial y de manera vergonzosa a mis hermanos fue sometido a todas estas bajezas mientras Él solamente nuestro sonido los hombres hermanos damos gracias a Dios porque a pesar de haber pasado por tantas pruebas tan terribles jamás y el Señor Jesús pensó y renunciaba recomienda que ya tenía el Dios Padre Él merece que demos todo lo mejor de nosotros demos gloria y renunciaba cada día oramos Padre Padre bendito te damos gracias porque nos permites seguir escondriñando tu palabra y porque nos das la posibilidad de amado Dios de conocer estos momentos difíciles duros Padre nuestro Señor Jesús hasta ante el Concilio hasta ante el San Enrique Padre Padre sabemos Padre de la dureza de la bajeza de estos hombres para nuestro Señor y es un motivo más para exaltarlo para glorificar y para vivir en la actitud de todo lo que nos da le damos gracias Padre por las enseñanzas que nos das en estos temas y te pido que sirva Padre para que nosotros podamos evaluar la forma en la que nosotros estamos actuando conforme en el que dice con nosotros gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús Amén Amén hermanos Jesús bueno muchas gracias por haber podido escuchar esta palabra siempre a ver por haber podido escuchar esta palabra